Mi nombre es Marco Antonio Coyantes, pertenezco a la Subdirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas y básicamente el tema que voy a tratar es referente a la habilitación de infraestructuras pesqueras y acuícolas. Cuando nos referimos a una… pero primero básicamente a algo rápido, referente al organigrama de nuestra dirección. Bueno, nuestra subdirección pertenece a la Dirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas. Cristian pertenece a la Subdirección de Certificaciones y el que le habla pertenece a la Subdirección de Habilitaciones. Básicamente para enfocarnos o para enfocarnos a donde estamos distribuidos en la dirección. Bueno, el reglamento básicamente de las funciones de esta Subdirección es evaluar las solicitudes y documentación que se generan a través… generan a favor de… a fin de emitir los documentos habilitantes. Cuando nos referimos a documentos habilitantes, queremos dar a entender de que son los protocolos, un protocolo de habilitación, que es el documento final, que después de una evaluación previa documentaria, después in situ en campo y nuevamente documentaria, si todo sale conforme, se le entrega el documento habilitante que es el protocolo. Ahora, el alcance de la habilitación es toda la infraestructura pesquera y acuícola. Estamos hablando de una planta primaria, de una planta industrial, de un centro de cultivo, de un centro de cuarentena, de un desembarcadero, de una embarcación, de medio de transportes, de almacenes. Toda la infraestructura, toda la cadena de producción está controlada por Sanipés, desde el producto que se siembra en el mar hasta el producto que se exporta. Ese es el tema de trazabilidad. Entonces, básicamente, como les decía, las funciones que tenemos es la documentación que se evalúa a diario y, en todo caso, mantenerlos actualizados a la base de datos y registros relacionados a habilitaciones pesqueras y acuícolas. En este caso, por ejemplo, es importante porque cualquier persona puede acceder a la página web de Sanipés y puede encontrar la embarcación, el medio de transporte, el centro de cultivo, el almacén, el desembarcadero, que está habilitado, que está habilitado. Entonces, toda esta información nosotros la mantenemos, nos encargamos de mantenerla al día. El tema de una habilitación pesquera y acuícola, nosotros nos estamos guiando de un procedimiento. Es un procedimiento que ha sido aprobado recién en abril de este año. Ustedes lo pueden encontrar, acá está el link para la página web de Sanipés. Entran y se pueden descargar cómo es el proceso de habilitación, cuáles son los pasos para la habilitación sanitaria de todas las infraestructuras pesqueras y acuícolas. El paso es lo mismo para todos, los pasos tienen que cumplir, ya sea una embarcación o una planta, el paso es el mismo. De lo más sencillo a lo más complejo, igual tienen que cumplir, se cumple lo mismo. Básicamente, lo que siempre se va a pedir es el formulario número 2, el formulario número 2, el que se encuentra en la página web, con eso se comienza el tema de la habilitación. Ahora, el SIC es una habilitación sanitaria, la habilitación sanitaria es un derecho que otorga Sanipés a la infraestructura pesquera y acuícola luego de una evaluación sanitaria, el cual cumple los requisitos de diseño, construcción, equipamiento y operativos que aseguren en cumplimiento de las exigencias normativas nacionales e internacionales. O sea, básicamente el flujo que manejamos es primero ingresa la solicitud, llámese cualquier persona, cualquier administrado que quiera habilitarse, que quiera tener una habilitación, ya sea de una embarcación, ya sea de un medio de transporte, de un almacén, primero lo que tiene es ingresar su solicitud con su expediente, en nuestra área evaluamos la documentación, y después de la condición, si está todo conforme, se comunica al área de inspecciones, los inspectores van a acercarse, ya sea al desembarcadero, se pueden acercar al fondeadero donde está la embarcación, se pueden acercar al centro de cultivo, porque actualmente tenemos ODS, oficinas desconcertadas en todo el litoral, tenemos en la selva y tenemos en la sierra, Puno, Cuspuno, tenemos en Huancayo, tenemos en Tangna, Camaná, tenemos en Hilo, en Pisco, Callao, Chimbote, Sechura, Paita, tenemos en Tumbes, tenemos Tarapoto y Madre de Dios. O sea, prácticamente todo el Perú está cubierto por San Ipés para realizar las inspecciones. Ahora, el proceso de la habilitación, como le expliqué hace un momento, comienza con la solicitud, ingresa a la solicitud por mesa de partes, pasa al área de evaluación de la subdirección, ahí se evalúa la documentación documentaria, pasa después esa información, se envía al área de inspecciones, el área de inspecciones hace la inspección in situ, después se evalúan los resultados de la auditoría y después, si todo está conforme, pasa a la emisión de protocolo sanitario. Ahora, si el protocolo, acá vamos a ver los pasos, paso a paso, cómo es el tema de la habilitación. La solicitud tiene que estar de acuerdo a lo que está establecido en el TUPA. El TUPA es un decreto supremo donde están todos los requisitos que tienen que estar marcados para que un establecimiento esté habilitado. En todo caso, cumpla la función de ser habilitado. Primero la solicitud, que tiene que estar todo lo que dice de acuerdo al TUPA. Luego pasa al área de habilitaciones. En el área de habilitaciones, lo que hacemos es evaluar la documentación que ha ingresado y verificar que esto esté conforme. ¿A qué me refiero con que esté conforme? Por ejemplo, si me entrega una resolución de un centro de cultivo, tenemos que darnos cuenta que el centro de cultivo tenga la resolución vigente. Tenga la resolución vigente. Igual de una planta, si la planta tiene ingreso de un expediente de una planta, darnos cuenta que la planta tiene la licencia de operación vigente. No puede ingresar una licencia de operación que está caduca o está una planta que está suspendida por produce. Igual para un centro de cultivo. Igual para una embarcación. Una embarcación también tiene que tener su permiso de pesca que esté en el permiso de pesca vigente. Entonces, si todo está conforme, si todo está conforme, todo está bien, pasa al área de inspecciones. El área de inspecciones ya se encarga directamente, esta área de inspecciones, se encarga directamente de coordinar con el administrado. Nuestra área, de que esas habilitaciones, no coordina con el administrado. El que coordina con el administrado es el área de inspección. Ellos manejan sus tiempos, manejan la cantidad de inspectores que tienen disponibles para hacer la inspección. Ellos coordinan, coordinan directamente con el administrado, programan la fecha de la auditoría y van a hacer la inspección in situ, en campo. Ahí en campo tienen que cumplir todo lo que dice de acuerdo a la 040 o a la 027 o a la 07 que son las normas con las que trabaja Sanipés. La 040 es la norma sanitaria de lo que es establecimientos, pesqueros y acuícolas. En general, la 027 es específicamente para embarcaciones artesanales y la 07-2004 es específicamente para moluscos y balos. Con esas tres normas se trabaja para Sanipés y con esas tres normas tienen que cumplir de acuerdo hacia el caso. Ahora, si todo es conforme, si todo es conforme, si todo salió bien, ya se limita el protocolo. Pero, si por OBE no fuera conforme, se encuentran observaciones, no sé, pueden ser documentarias, pueden ser operativas, de infraestructura, las observaciones tienen que ser subsanadas. Y tienen que ser subsanadas mediante otra inspección que no genera costo. El costo que se paga es al comienzo. Después de la inspección no se genera el costo. Pero igual, se tiene que evaluar lo que se ha encontrado en la inspección. No sé, observaciones críticas, leves, o lo que fuera, se tienen que levantar en una inspección in situ, nuevamente. El inspector tiene que regresar a la infraestructura y hacer la verificación. si todo está bien, si todo está conforme, se le emite la habilitación. Ahora, todo este paso, desde que se ingresa la solicitud hasta que se emite el protocolo, son 18 días hábiles. Si todo está conforme, si todo está bien. Pero si hay observaciones, llámese documentarias algo en mi inicio o después de la auditoría, el proceso se puede, se puede alargar. Este documento es básicamente lo que es un protocolo de habilitación. Este es un protocolo de una planta. Los protocolos son prácticamente los mismos, tienen el mismo fondo, básicamente, a veces la forma cambia nada más, pensé y la habilitación es la misma. El documento que se entrega es el mismo. Anteriormente, los protocolos tenían una vigencia de tres años. Ahora, los protocolos no tienen fecha de caducidad. Los protocolos se emiten, por ejemplo, este año y puede tener la fecha de caducidad. Nunca caduca el protocolo, ahora, eso no significa que el administrado, como te dio el protocolo, se va a echar a dormir, se echa a dormir y ya tengo el protocolo y no pasa nada. El protocolo está, la habilitación está condicionada a un control y vigilancia que se hace anual o en caso de lo requiera la autoridad sanitaria, las veces que requiera puede ir a la planta, al centro de cultivo y puede hacer las inspecciones que sean necesarias para asegurar el inocuo del producto. Entonces, como les digo, la habilitación es indeterminada. Ahora, si un centro de cultivo, por ejemplo, el centro de cultivo tiene la habilitación, generalmente, los centros de cultivo de trucha, de tilapia, le dan por 30 o 20 años. En este caso, por ejemplo, hay muchos centros de cultivo que su resolución la han entregado en el 2008, 2010, ¿no? Como tienes 20 años o en caso de 15 años, el operador, el administrador tiene la obligación de pasar, de comunicar a Sanipés de que su protocolo, de que su resolución está por vencer, ¿no? En este caso, Sanipés ya tiene que tomar las acciones necesarias y en ese caso se le tiene que entregar otro documento habilitante, pero básicamente, solamente cambiando la resolución, nada más, ¿no? Porque la resolución, el documento no caduca, no se, no, solamente se le puede, se le puede cancelar o se le puede, se le puede retirar la habilitación siempre y cuando no cumpla con lo establecido al momento de pasar la primera habilitación, eso es básicamente el tema de la habilitación sanitaria de los centros de cultivo, de plantas, de embarcaciones, de toda la infraestructura que está dentro de la cadena productiva, ¿no? Y si hubiera alguna pregunta yo estoy gustoso de responderla. A ver, sí, dígame. Micro. A ver, tengo dos preguntas. Una, en el caso de almacenes para el tema de la conservación del año de cuidados, en este caso los alimentos o el tema de peces, ¿ustedes prevén un proyecto antes de que yo pueda instalar un almacén o básicamente es post la revisión? Esa es la primera pregunta y la segunda es, en este caso hay requisitos mínimos de área para el tema de almacenes prácticamente eso. Ya, referente a lo primero, lo que pasa es que Sanipés no entrega licencia de funcionamiento para un almacén, eso lo entrega a la municipalidad. Entonces, claro, usted llega a Sanipés ya con su licencia. Ahora, el tema de las dimensiones, esas no están establecidas dentro de la norma sanitaria de las 0.40, solamente dice que tienen que ser zonas amplias, que tienen que estar, por ejemplo, cuando se trata de almacenar, por ejemplo, este alimento balanceado para peces, por ejemplo, en este caso, no tener el producto directamente en contacto con el piso, ¿por qué? Porque se llena de hongo, se puede generar preferiblemente en una parihuela, tenerlo preferiblemente rotulado y en un ambiente que sea alto y que no genere humedad. El tema está, toda la normativa, todas las recomendaciones, en todo caso, todas las referencias están en la 0.40, en la norma 0.40, en el artículo, me parece que es el 35 para adelante, habla sobre el tema de almacenes, que son 3, 4 puntos nada más que son básicos. Sí.